Llegando a esta fecha en la que se celebra, se festeja el Día de los Jardines, tal como lo hicimos el año pasado, desde el área de cultura, en conjunto con educación también, se decidió realizar una actividad, en esta oportunidad una obra de teatro, hecha por niños y jóvenes de acá de la ciudad de Morteros, que participan del taller de teatro infantil y adolescente del Centro Cultural, y a basajar, como decíamos, a los jardines en su día y a los chicos que asisten a los jardines. Es una obra para toda la familia, como te decía, interpretada por chicos, que cuenta la historia de un personaje que tiene que ver justamente con los colores, de ahí la leyenda de la brujita de colores. Así que, bueno, una historia muy tierna, con mucha magia, así que, bueno, esperemos que la disfruten. Partiendo de la idea de que hay chicos que asisten al jardín al turno mañana y turno tarde, se decidió hacer dos funciones, una a las 11 de la mañana y otra a las 15.30, para que ambos turnos puedan asistir. Además, se invitó también a las guarderías, de las cuales han asistido la guardería del tiro y la guardería del 9. Y, ¿habrá una función abierta para el día domingo? Es así, el día domingo se va a realizar una tercera función, en este caso abierta a todo público, con un valor de entrada de 50 pesos para aquellos mayores de 14 años, es decir, que los niños y adolescentes van a ingresar gratis. Así que, bueno, esperamos que todos puedan ver esta obra, que la verdad que los chicos han trabajado mucho el año pasado, este año han vuelto a ensayarla, la han preparado, la profesora se ha tomado el trabajo de volver a prepararla, y es fantástico lo que hacen en el escenario, una linda historia escrita por la profe, así que, bueno, esperamos que todos la puedan disfrutar. Bien, nos quedamos arriba del escenario, hablando del grupo de teatro, de esta compañía de chicos y adolescentes. ¿Cómo está formada y cómo se trabaja habitualmente? Bueno, el taller de teatro se desarrolla los días sábado, por la mañana, teatro infantil, y por la siesta, tarde, teatro adolescente. La profe trabaja durante todo el año con los chicos, van preparando obras, y bueno, como te decía, esta obra se preparó el año pasado, se volvió a ensayar para esta oportunidad, y ellos ya están preparando otra obra que se va a estrenar en el mes de octubre, noviembre, llegando al cierre del año. La verdad que el grupo de taller infantil y adolescente, como te decía anteriormente, tiene una cantidad de alumnos realmente importante, son cerca de 40 alumnos en total, y a esto sumado al taller de teatro que tenemos este año en el Centro Cultural, donde se han incorporado muchos jóvenes de entre 18 y 25 años, y adultos también, nos parece que está teniendo esa fuerza que necesita, ese movimiento teatral, como vos decías. Así que bueno, la verdad que desde el área de cultura estamos contentos, y bueno, esperamos que la gente siga apoyando esto, porque si la gente no apoya el teatro, no se va a lograr nada. Así que eso es importante.